Gracias por ver el video. Porque vivir entre tus brazos es el cielo, aquí en la tierra. Perdóname, si te hice baño. Guarda por siempre mis caricias y mis besos, no olvides eso. Niego a renunciar a tu cariño, que hoy vengas separándose el destino. Tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así. ¿De qué me sirve el cielo si me faltas? ¿De qué me sirve con su inmensidad? Allá te espero, amor, para adorarte por toda la eternidad. Gracias, amor, por lo vivido. Te juro que eres la más hermosa mujer que he conocido. No quiero el cielo, no quiero nada. Por el que ya el paraíso lo he encontrado en tu mirada. Me niego a renunciar a tu cariño, que hoy vengas separándose el destino. Tal vez es porque Dios, que hoy vengas separándose el destino. Tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así. ¿De qué me sirve el cielo si me faltas? ¿De qué me sirve si tú ya no estás? Allá te espero, amor, para regalarte toda la felicidad. Allá te espero, amor, para adorarte por toda la eternidad.